Hablar de las estrellas del pop está de moda en estos tiempos. Y con las nuevas imágenes que nos traen Lady Gaga, Rihanna y Madonna, entre otras, llegó a Miami un artista imponiendo su estilo y su música. Hola, soy Stella G. de Europa. Su primer álbum, Cosmic Energy, llamó la atención de diseñadores y fue llamada para cantar en famosas pasarelas en Europa y Estados Unidos. Su sonido, dirigido más hacia el tecno y con ese toque característico europeo, hacen a Stella G. una chica diferente y única en su estilo, mostrando siempre una imagen pop y muy vanguardista. Sí, yo empecé con música desde un pequeño niño. Yo empecé a tocar con la keyboard, piano y luego me dijeron que los instrumentos no es una cosa para mí, así que me dijeron que me dijeron que los vocales me dijeron. Luego me dijeron que me gusta la música de la casa, pero no es lo usual. Estela G llamó la atención en Miami con sus coloridos y llamativos atuendos y su manera espontánea y atrevida de actuar. Sus movimientos, un poco robóticos, atrajeron un público amante del tecno y la música electrónica. Pero estoy aquí para una conferencia de la música musical. ¡Gracias! con mi equipo juntos, Mr. Arp y Stefano Navasini. Porque hicimos nuevas canciones y nos hicimos para la primera vez aquí en miami. ¡Los! ¡Por ti! ¡Y por tu best! ¡Oh, eso es increíble! Cosmic... Cosmic Energy. Cosmic Energy, ¡grace! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos, Estela! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos aquí en miami! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!